Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, qué alegría poder saludarte una vez más en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de nuestra congregación, recibe un saludo afectuoso, cariñoso, sincero. Y queremos orar al Señor para que te bendiga, a ti, a tu casa, sobre todo que use la administración, la predicación de la palabra, para avivarte, para sembrar en ti lo eterno. El Señor contesta el deseo de tu corazón y te dé más de lo que tú pides y de lo que tú entiendes. Porque Dios es bueno, eres bienvenido, bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración. A continuación estudiaremos juntos la palabra del Señor. Amén. Amados, la porción bíblica de estudios se encuentra en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, los versículos 12 y 13. Voy a leer allá en la pantalla con ustedes. Dice más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Que Dios nos bendiga como hace siempre a través de la palabra. Déjenme el versículo 12 ahí y vamos a introducir el mensaje. Es bueno que ustedes vean acá esta palabra y les dio potestad. Esa palabra potestad es la palabra griega, exousia. Esa palabra se traduce en griego, se traduce como autoridad en el Nuevo Testamento. Como potestad, como en este caso, como libertad y también como derecho. Porque esas cuatro traducciones tienen una relación. En cierto sentido son sinónimas. Naturalmente, el que traduce, traduce en cada ocasión, eligiendo la palabra, aunque está traduciendo la misma palabra griega, exousia. Lo hace dependiendo en el contexto. En este caso, se traduce, les dio potestad. Pero también usted puede traducir, les dio autoridad para ser llamados hijos de Dios. Les dio la libertad de ser llamados hijos de Dios. Y les dio el derecho de ser llamados. Porque la palabra significa, las cuatro cosas, las cuatro traducciones son de acuerdo a esa palabra. Definen esa palabra. Y es muy importante eso. Yo quiero que veamos en algunas ocasiones que esta palabra fue traducida como derecho en la Biblia. Primeramente, vamos a comenzar ahí. Quiero que leamos algunos pasajes. Miremos como Pablo, hablando de su libertad apostólica, su potestad como apóstol, su autoridad como apóstol. Miremos lo que dice, vamos a leer algunos textos, vamos a proyectarlos allá. Primera de Corintios 9, versículo 4. Y después seguimos con el 5, el 6, el 12 y el 18. Ok. Comencemos con el 4, dice, ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de comer y beber? Ahí está la palabra, la misma palabra que estamos estudiando. Exousia. ¿Acaso no tenemos derecho? Mire, aquí está el derecho de comer y beber. Seguimos. No tenemos, otra vez la repita la palabra, de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, paren ahí. Pablo decía, yo tengo el derecho de elegir una hermana como mujer, como lo hizo Pedro y los demás apóstoles. Es un derecho que yo tengo. Por ser hombre, primeramente. Pero también porque el Señor, a los ministros, el Señor le sugiere que sean casados. Como dice, marido de una sola mujer, que sean casados. Pero Pablo habla de que quiera ser célibe por causa del Señor, como él que decidió hacerlo, para poder hacer mejor su ministerio. Es un asunto personal, pero él tenía el derecho a hacerlo. Tenía la autoridad, la libertad, la potestad para hacerlo. Estoy tratando de que ustedes entiendan bien la palabra. Cuando apliquemos esta palabra, no solamente hoy, sino en los próximos mensajes, usted pueda asimilar bien lo que queremos estudiar. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, ahí está la palabra, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo dice, yo estoy renunciando voluntariamente a derechos que yo tengo de ser casado. Y en este caso también de pedir ofrenda, de ser suplido por la iglesia, que después él lo hizo. Pero al principio no hizo tiendas, al principio. Versículo 18. Dice, ¿cuál pues es mi galardón que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio? Pablo tenía el derecho en el Evangelio, el derecho como hombre, el derecho como ministro, el derecho como apóstol y el derecho en el Evangelio. Pero él voluntariamente renunció a esos derechos. Ahí se usa la misma palabra que estamos estudiando de Juan 1, 12 y 13. Primeramente el versículo 2. Muy bien, puedo yo después, a medida que entremos en tema, voy a leer otros pasajes donde se traduce potestad y autoridad. Y cuando llegue el momento de aplicar. Yo quiero regresar al versículo que estamos estudiando. Ya, es bueno que ustedes vean esto. Aquí está hablando del derecho de los hijos de Dios. En el mundo, la palabra derecho está muy relacionada con lo jurídico y lo judicial. De hecho, cuando alguien estudia abogacidad, dice, yo estudié derecho. Porque está muy relacionada, de hecho, yo veo que la palabra justicia y la palabra derecho tienen una íntima relación. Y lo van a ver ustedes con las Escrituras. Hoy, desde ese tiempo, siempre se ha hablado de los derechos humanos. Quizás no usaron el término humanos, pero sí el derecho, el derecho individual, el derecho de un ciudadano, de que pertenece a un Estado. Siempre, desde la antigüedad, todos los pueblos tenían leyes que regían y también donde cada persona tenía su derecho. Ustedes han oído mucho hablar de los derechos humanos. Yo me puse a buscar cómo se definen los derechos humanos. Dice, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción. Alguna nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. O sea, todos los seres humanos tienen ese derecho, tienen derechos legales, derechos civiles, diríamos, delante de las autoridades. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Se cuentan que los derechos humanos se cuentan como 30, los principales, hay más, pero 30 de ellos. Y hay una pregunta, ¿por qué los seres humanos tienen derechos? Estoy hablando desde el punto de vista civil, humano. Dice, el gran objetivo, oigan bien, es garantizar la dignidad humana y las condiciones para el desarrollo integral de cada persona. El Estado vigila por la dignidad de cada persona. Es el deber del Estado en su administración de los ciudadanos, procurar que los ciudadanos sean felices y que se respete su dignidad como persona. Eso no solamente beneficia al individuo, sino también al Estado. Porque cuando reina la justicia y la gente satisfecha, eso le da perpetuidad y estabilidad a todo gobierno. Todas las revoluciones del mundo se han suscitado por las injusticias. Y porque los hombres, de una u otra manera, grupos se han sentido discriminados y luchando por sus derechos, han hecho revoluciones que han cambiado todo el sistema de los gobiernos humanos. Y esa es la historia, esa es la historia de la humanidad. Revoluciones y cambios sociales, políticos, todo eso lo ha generado cuando no se respetan los derechos de las personas. Muy bien, ya entendemos lo que es el derecho. Es lo que, por ejemplo, hay una definición de justicia que yo aprendí cuando yo estudiaba, cuando yo estudié derecho, una clase de derecho, no fue en la universidad, fue en la escuela superior. Y definía justicia como lo que es justo darle a cada persona. El derecho que tiene cada persona. Justicia, darle a cada cual lo que merece. Darle, digamos, darle a cada cual lo que merece. Entonces, todos los seres humanos en una nación deben tener los mismos derechos. No importa que sean ricos, sean pobres, sean blancos, sean negros, como dice ahí, sean musulmán o sean cristianos. A veces nosotros, los cristianos, queremos que todos en el país sean cristianos. Pero es imposible, es bueno entender a los gobiernos. En Estados Unidos, por ejemplo, es un país de inmigrantes. Aquí hay muchos judíos, muchos musulmanes, muchos cristianos, muchos budistas. Usted quiere que solamente traten bien a los cristianos. Pero no es así, hay que traten bien a los musulmanes y a los judíos. Y respetar los credos de los demás. Aunque no estemos de acuerdo con esos credos, pero hay que respetarlos. Y hay que darle derecho a reunirse, a adorar al Señor de la manera que quieran adorar. Así debe ser, porque si no, hay ciertos problemas grandes en el Estado. Por ejemplo, en los países donde persiguen a los cristianos. Los países musulmanes, muchos países musulmanes. En la India, Pakistán, otros lugares, persiguen a los cristianos. Y le ponen muchos límites a sus derechos. Eso es injusto. Pero como ellos quieren que prevalezca su religión, en este caso al Islam, pues lo hacen. O temen que el cristianismo crezca tanto, que ya no sea el Islam la religión nacional. Eso pasa con los budistas y con todos los pueblos. Puede haber libertad, pero restringen la libertad. Yo no sé bien cómo funcionan las cosas exactamente en Israel. Pero estoy seguro, en Israel hay libertad de culto. Todo el mundo puede adorar a Dios. Pero estoy seguro que los judíos allá tienen más derechos. O sea, hay más protección. Eso pasa casi con todos los países. Pero si usted considera que es justo que los cristianos en los países musulmanes y en los países budistas sean tratados dignamente. Usted tiene que tratarlos a ellos aquí en Estados Unidos dignamente. No reírse de su fe, no reírse de su atuendo, su manera de vestir. No reírse de su fe, ni burlarse, ni ser intolerante. Porque ellos tienen ese derecho como ciudadanos. Como ciudadanos. Y ustedes tienen que entender eso. Es un concepto judicial. Todos los hombres deben tener los mismos derechos. Si no es discriminatorio. O sea, a ciertos grupos lo tratan con ciertos privilegios. Y a otros se lo niegan. Eso es injusto. Estamos acostumbrados que nos respeten nuestros derechos. Nosotros hacemos una demanda hasta porque el café está caliente. Porque este es un país de demandas. Y reclamamos. Somos muy dados a reclamar nuestros derechos. Y cuando nos niega los derechos, nos sentimos. No hay nada peor que sentirse uno discriminado. Es algo terrible. Eso es muy doloroso cuando te discriminan por ser latino, por ser negro, por ser pobre, por ser ignorante. O sea, porque no estudiaste. Es doloroso eso. Por eso, justicia da a cada cual lo que se merece. Naturalmente, entre los hombres, la justicia es muy relativa. Por más justo que sea un país, No hay tal cosa como perfecta justicia. Por ejemplo, Estados Unidos es un país de leyes. Un país de leyes. Pero la historia de Estados Unidos es una historia muy triste. Muy triste. La esclavitud, todavía el caso de los afroamericanos, Que todavía en los 60, 1960, cuando ya los países, hasta latinos, Habían abolido la esclavitud. Aquí un negro no podía entrar a un hotel, Ni entrar a un autobús. Tenía que ceder su asiento. Una cosa, pero asquerosa. Esa es una cosa aberrante. Que no representa este país, que tanto habla de libertad. Y todavía, escondidamente, se discrimina. Y el que tiene mejor abogado, Usa los mejores recursos legales, Y defiende sus derechos. El que no tiene quien los defienda, Pues, va a sufrir. Porque va a ser privada esa persona de sus derechos. Estoy hablando de lo conocido, Para ir a lo desconocido. Ahora miremos a Dios, Como el juez. Miremos a nuestro padre, Y miremos el respeto que Dios tenía, Por el derecho de todos los hombres. No solamente de los judíos, Sino de todos los hombres. Estudiamos la Biblia, Porque cuando entendamos lo que es derecho, Entonces nos vamos a parar derechos, A estudiar los derechos nuestros en Cristo. Pero tenemos que entender, Primero, Miremos el respeto que Dios tiene por los derechos. Vamos a leer algunos pasajes acá, Lo proyectamos, ahorramos tiempo. Primeramente, Vamos a leer a Deuteronomio 16, Desde el versículo 18 al 20, Deuteronomio 16, 18 al 20, Aunque nos interese el 19, Pero quiero leer el contexto. Jueces y oficiales, Pondrás en todas tus ciudades, Que Jehová tu Dios te dará, En tus tribus, Los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Párense ahí. Dios dice a Israel, A través de Moisés, Tú vas a leer jueces, En los pueblos. Y esos jueces, Juzgarán al pueblo, ¿Con qué? Con justo juicio. Justo juicio es, Respetar sus derechos. Incluso, Hay una parte donde Dios le dice, Le dice a Israel, Le dice a Israel, Nunca incline la balanza de la justicia, A favor del pobre. Porque la tendencia nuestra es, Que si hay dos, Un rico y un pobre, Ah, Me voy a favor del pobre. Y Dios, Dios dice en la ley, Que eso es injusticia. Y si a favor del pobre, Un juicio, Siendo el pobre culpable, O no mereciendo, En ese juicio, El pobre no tiene derecho, Y usted sacrifica al rico, Simplemente porque el rico lo tiene todo. Dios no está de acuerdo con eso, Lo dice la ley. Amén. ¿Me entiendes? Que ni siquiera, Dios que tanto defiende a los pobres, No dice, No, 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 Distorsione la ley. Porque dice, Dice Dios, Que él de ninguna manera, Hará inocente al culpable, En un juicio, Porque es injusticia. Así que los juicios, Los jueces, Asignados, Establecidos, Tenían, En todas las ciudades, Tenían que, Realizar, Justo juicio, Vamos a seguir, Ahora 19, No tuversas el derecho, No hagas acepción de personas, Ni tomes soborno, Porque el soborno, Ciega los ojos de los sabios, Y pervierte las palabras de los justos, Párense ahí, Que tremenda palabra, No tuversas el derecho, Cuando un juez, Se inclina, Por la razón que sea, Ya sea, Porque este es mi amigo, Porque este me, Me benefició, En cierto tiempo, Porque es de mi pueblo, Porque es de mi raza, Por la razón que sea, Tuerce la justicia, ¿Qué es tuercer la justicia? Lo que yo dije, Inclinarte en el juicio, A favor del que no tiene el derecho, Y negárselo al que si tiene el derecho, Ese, Ese es nuestro Dios, Our God, Así piensa el juez, De toda la tierra, No tuerzas el derecho, Es muy común, En todas las civilizaciones, En todas las culturas, En todas las naciones, El soborno, Es recibir dinero, Recibir cohecho, Para torcer la justicia, Pero Dios condena eso, Está en contra de la naturaleza, Y el sentir de Dios, El 20, La justicia, La justicia seguirás, Para que vivas, Y heredes la tierra, Que Jehová tu Dios te da, ¿Qué hay que hacer con la justicia? Seguirla, Seguirla, Escúchame hermano, Hermana, Aunque yo estoy haciendo una introducción, Para que tú entiendas el tema, Comencemos a aplicarlo personalmente, Tú no eres un juez, Pero muchas veces tú estás, Juzgando las cosas, Todos nosotros juzgamos las cosas, Tenemos las oportunidades, De juzgar situaciones, Y de juzgar personas, Y por tendencia, Somos injustos, Nos inclinamos, Hacia aquellos, Que por alguna razón, Nos identificamos con ellos, Porque es de mi país, Porque es mi amigo, Porque yo no, Tengo que ser leal, A esa persona, Y aunque yo sé que está mintiendo, Que está engañando, Yo no lo puedo traicionar, Porque tiene 25 años de relación con él, Y esa persona, Ha sido muy consecuente conmigo, Y yo le debo muchos favores, Ahora yo no puedo perjudicarlo, Hay que ser leal en la vida, Sí, Pero antes de ser leal, Hay que ser justo, Amén, Escúchame, Por causa de la justicia, Hay que sacrificar la lealtad, A mi mamá, A mi papá, A mi hermano, A mi amigo, A mi pastor, A quien sea, La justicia y la verdad, Están por encima de todas las cosas, La Biblia nos manda a juzgar, Justos juicios, Es muy común entre nosotros juzgar, Sin tener evidencias, Hace poco, Alguien mandó un texto, De esos que corren por ahí, Que son extraños, De que esos fuegos, En las naciones, Son intencionales, Que están usando drones, Y están tirando el fuego, Para quemar, Y que para después, Atribuírselo, A la situación, Del ambiente, Y yo tuve que escribir, Yo no tengo evidencia, Para negar, Ni afirmar esto, Pero, Tengo preocupación, Que un cristiano, Sin verificar algo, Lo publique, Porque usted se está convirtiendo, En un mentiroso, Con aquel que tenía, Sin intención, De ello, Yo dudo, Que las naciones, Van a quemar a California, Para atribuírselo, A calentamiento global, Es como cuando, Cuando cayeron las torres, Que estaban diciendo, Que fue Estados Unidos, Que destruyó las torres gemelas, Y digo yo, Pero como va a ser Estados Unidos, Va a destruir, El centro de comercio mundial, Va a destruir, Al pentágono, Y va a destruir, Iban hasta la Casa Blanca, El propio país, Para lograr algo, Eso es absurdo, Eso no lo cree, Ni el tonto más grande, De la tierra, Pero, ¿Cuántas cosas se publican? Ahora, Que las naciones, Provocan guerra, Para vender armamentos, Eso es creíble, Porque se ha hecho tantas veces, Pero un país, No se va a quemar completo, A menos que no sea un loco, Como las películas, De 007, Locos que quieren poner, Una bomba atómica, Va con todo, Eso yo lo entiendo, Pero el mismo gobierno, Eso es absurdo, Absurdo, Porque se pierde más, Quemando los pueblos, Que lo que se logra, De la otra manera, No tiene sentido, Pero, ¿Qué quiero? Entonces, El texto que yo envié fue, La Biblia dice, Que con el testimonio, De dos o tres, Se juzga todo asunto, En otras palabras, No, Una sola evidencia, No era suficiente, Tenía que haber dos o más, Para probar algo, Según Dios, Delante de la justicia, Yo no tengo, Ni una sola evidencia, Y ya yo lo publico, Y hemos aprendido, A ser injustos, Y mentirosos, Repitiendo muchas cosas, Pero Dios, Es un Dios de justicia, Y los que andamos con él, Tenemos que andar en la verdad, Y en la justicia, El pastor fulano, De estarse en adulterio, Pueden decir eso, De mí, Y publicarle, Y usted, Y usted, El pastor Fernández en adulterio, O le pasó el fulano en adulterio, Usted lo vio, Usted habló con la esposa, Tiene las evidencias, ¿Cómo usted se atreve a decir eso? No hace unos años atrás, Me vino una información, De ese otro pastor, Que yo conozco, Que estaba en adulterio, Entonces, Me vino una persona, Decímelo como un hecho, Y yo dije, Tú tienes evidencia, Que te lo dijo, De fuerte fidelidad, No, Entonces, No, 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 Y si no es verdad, ¿Sabe lo que, El que está destruyendo tú, Ofendiendo a Dios, Destruyendo gente, Uy, Ay, Ay, Amados, Tenemos que aprender, Todos los días estamos escuchando sermones, Y leyendo la Biblia, Dios dice, En la palabra, Que el testimonio, De dos o tres, Es válido, Si tú no tienes, No, No uno, Dos, Tres testimonios, No diga que algo es verdad, Eso calla toda la boca, Los hombres que no conocen a Dios, Son injustos, Porque no conocen a Dios, Sin embargo, A nadie lo condena en un tribunal, Si no hay pruebas, Puede ser que los abogados, Inventen pruebas, Y argumentos, Pero ya es una manera, De los engaños legales, Pero, No van a, Pero tienen que tener pruebas, Aunque sean mentiras, Porque no se sabe, Si esas pruebas son mentirosas, No lo pueden probar, Pero por lo menos hay pruebas, Pero nosotros no, El único lugar, No se juzga a la gente, Son los cristianos, Juzgamos, Condenamos, Y sin saber nada, Repetimos, Amados por el amor de Dios, No se conviertan, En mentirosos, Repitiendo todas las conspiraciones, Que aparecen por ahí, Por favor, Se puso en la cabeza, Somos cristianos, Gente de la verdad, Y de la justicia, Amén, Aunque lo que se esté diciendo, Se esté diciendo, De su enemigo político, De quien sea, Hay que, Hay que comprobar eso, Perdónen que, Aparentemente me estoy desviando, Pero si usted no entiende, Lo que es derecho, Tenemos que aplicarlo, Nuestro Dios, Es un Dios, De justicia, Seguimos, Otro texto, No fuerzas el derecho, Diga conmigo, No fuerzas el derecho, No hagas acepción de personas, Porque que esa acepción de personas, Viola la ley, Y hace injusticia, Otro versículo, Deuteronomio 24, 17 y 18, No torcerás, El derecho del extranjero, Ni del huérfano, Ni tomarás, La prenda, Emprenda, La ropa de la viuda, Aparense ahí, Tres grupos aquí, Que Dios defiende, El extranjero, Dios le dice a Israel, Que cuida a los extranjeros, Porque tú fuiste extranjero, En la tierra de Egipto, Dios es el Dios, De los extranjeros, En el salmo lo dice, Que el cuida a los extranjeros, Dios es un Dios, De los extranjeros, Y todo aquel, Oiganlo bien, Oiganlo bien, Oiganlo bien, Porque si Dios le dijo a Israel, Que toda injusticia, Contra a los extranjeros, Es golpearlo a él, Si en Estados Unidos, Se hace lo mismo, Con los inmigrantes, Están cometiendo injusticia, Porque Jehová, Es el rey de toda la tierra, En otras palabras, Usted no puede simpatizar, Por una causa, Del partido que sea, O de la política que sea, Agrediendo a gente, Que Dios ama y respeta, Que son los extranjeros, Pocos amenes, No me importa, Es la palabra de Dios, Perdónenme, Que yo soy agresivo, Con lo que, Cuando se trata de verdad, Y de justicia, Yo soy un pecador, Y puedo ser mañana, El Judas de la cena, Pero mientras yo tenga, El Espíritu Santo, Voy a defender la justicia, Y la verdad, Amén, Amén, Escuchen, Seguimos, El 18, Si no, Que te acordarás, Que fuiste siervo, En Egipto, Y que de allí, Te rescató Jehová, Tu Dios, Por tanto, Yo te mando, Que hagas esto, Que, Que te mando yo, Que no, No torcerás, El derecho, De los extranjeros, Ni de los huérfanos, Ni de la viuda, Tres grupos, Seguimos, Otro texto, Deuteronomio, 27, 19, Ahora, Mucho, Mucho más duro, Oigan esto, Maldito, Que dice, Maldito, El que pervierte, El derecho, Del extranjero, Del huérfano, Y de la viuda, Y dirá todo el pueblo, Ah, Ya que no me dicen, Amén a mí, Díjase hablar la palabra, Que dice, Amén, Ahora sí, Porque lo dice Dios, Cuando yo veo, Que se explica la palabra, Y no hay convicción, Con respecto a la palabra, Digo, El corazón está dividido, Que es el problema, Con la verdad, La verdad, Es la verdad, Si mi mamá es prostituta, Me va a doler decirlo, Pero es prostituta, Si mi amigo, Mi hermano, Es lo que es, Es así, Perdóname, Me duele decirlo, Mucho me duele, Pero es la verdad, La verdad, Es la verdad, Yo no le doy corazón, A político, Ni a deporte, Ni a amigo, A nadie, Yo recuerdo, Cuando yo comencé, A decir, Al principio, Que en el reino, Yo no tengo amigos, Sobrinos, Ni tíos, Mi esposa, Mi esposa se sintió, Digo, Digo, No, Mi amor, Que, Te digo lo que yo quiero decir, Que si yo le aplico, La justicia a Vicente, Y tú haces lo mismo, Te lo aplico a ti, Aunque sea mi esposa, Siete veces a ti, Aunque sea mi esposa, Porque lo que es justicia, Porque lo que es justicia, No importa que sea mi esposa, Si se equivocó, Se equivocó, Se lo hizo mal, Lo hizo mal, Amén, Y si soy yo, Debo ser lo suficientemente humilde, Y tocado con el Espíritu Santo, Para decir, Perdónenme, Que yo me equivoqué, Y aplíquenme la justicia, Porque eso es justicia, El que no restituye el agravio, Y el lude pagar el precio de su error, Es injusto, Pero Dios, Dios se llama maldito, Aquel, Que pervierte, El derecho, Ahí habla de tres grupos, Pero puede ser, De cualquiera, Yo puedo decir, Maldito el que pervirtiera el derecho, De los ricos, También, Porque lo dice en otra parte de la Biblia, Yo no lo busqué el texto, Pero la Biblia lo dice, No te inclines en la justicia, A favor del pobre, Lo dice, Porque si el pobre está mal, Hay que aplicarle todo el peso al pobre, Aunque sea pobre, Porque Dios, No está defendiendo al pobre, Por ser pobre, Sino porque le corresponde el derecho, Dios no está defendiendo al huérfano, Porque pobrecito, Víctima del huérfano, No, No, Sino porque el huérfano, Tiene derecho, Porque la viuda, Tiene derecho, Porque el extranjero, Tiene derecho, Y el Dios justo, Está defendiendo el derecho, No tanto a las personas, El derecho, De esa persona, ¿De dónde está a mí? ¿Me están entendiendo? Ay, Que el pobrecito, Es huérfano, Bueno, Si hizo el error, Hay que meterlo a la cárcel, Aunque sea huérfano, Digo, Si lo hacemos con los demás, Hay que hacerlo con él, No es derecho, Porque no tiene padre, No, 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 Porque tiene derecho, Porque tiene dignidad, Porque es una persona, Porque es parte del pueblo, Porque el derecho, Lo tienen todos, Pues lo tiene el huérfano, La viuda, Y el extranjero Escuchen ahora Yo puedo leer muchos textos Pero te voy a hablar ahora De alguien que en la antigüedad Generalmente no tenían Derechos y miren como Dios Sale, dice En Job 31.13, miren lo que dice Job 31.13 Ustedes saben que Job Un día Dios se le mató Sus siervos Le quemó los bienes Todo se hizo un día Él dice Si hubiera tenido en poco Miren, él dice Defendiéndose Job Si hubiera tenido en poco El derecho de mi siervo y de mi sierva Cuando ellos contendían conmigo Y sigue hablando Job dice Está defendiendo Yo, yo cuidé De darle el derecho Al siervo y a la sierva Aún cuando contendían conmigo Wow Porque generalmente Cuando alguien contiende contigo Y tú estás rabioso Y tú te sientes mal Por la razón que sea Que esta persona Te está haciendo hostil Tú te quieres vengar Y tú le quieres aplicar Todo el peso De la ley Y Job dice Si hubiera tenido en poco El derecho de mi siervo Y de mi sierva Cuando ellos contendían conmigo Y sigue hablando ¿Cuántos saben que los siervos Tenían derecho también? Acuérdense que los siervos Eran una propiedad De los amos Usted compraba Un siervo Como compraba una mesa Un caballo Una oveja Sin embargo Dios Estableció leyes A favor de los De los De los Veanlo En la ley de Moisés Como Dios Tiene leyes Para Para que se trate Con justicia A los siervos A pesar de que Dios No estaba de acuerdo Con la esclavitud Pero como puso al hombre Como señor de toda la tierra Respeta Esa decisión De los hombres Pero ya Que tú Le dices al hombre Que yo te entregué La autoridad de la tierra Y tú Has determinado Usar la esclavitud Como un medio Social y económico Que es Para mí es injusto Pero como tú eres El mayordomo Y un día te voy a juzgar Por eso Pero por ahora Te voy a tolerar Pero quiero que Ya que lo hiciste Mira Estas son las leyes Justas A favor de los Esclavos Ese es mi Dios Diga Los esclavos Tenían derecho Los pobres Tenían derecho Los huérfanos Y las viudas Tenían su derecho Muy bien Escuchen Miremos ahora A Dios Miremos a Dios Job 8 3 Miren a Dios Acaso Torcerá Dios El derecho O pervertirá El todopoderoso La justicia Es lo mismo Que le está enseñando A Israel Ahora Job Lo aplica Como piensa Dios Su persona Cuántas veces Queremos Meter a Dios En nuestros pleitos Mátalo Señor Acaba con ella Mira lo que me hizo Y Dios dice Es culpable Esa persona Pero tiene el derecho A ser perdonada Igual que tú Yo no sé ustedes Pero yo quiero pensar Como mi Dios Yo quiero decir Como testimonio A mí me ha ayudado Mucho En mi vida personal Mucho Mirar a Dios Antes de actuar Especialmente Cuando tengo un conflicto Que no entiendo Digo Dios mío ¿Qué tú harías ahora? Y Dios me lleva Algo bíblico Para decir Mira como yo actué En tal ocasión Y acá Y digo yo Eso es lo que hay que hacer También Y me ayuda Me bendice Porque si yo soy Imitador de Cristo Pues tengo que hacer Lo que Cristo hace Como dice Pablo No habéis aprendido Así de Cristo Pero si hemos aprendido Así de Dios Amén La pregunta mía ¿Le niega a Dios Al impío Su derecho? No Y el impío No se lo merece Pero el Dios justo No se lo va a quitar A menos que no llegue El momento del juicio Y lo quiera disciplinar Están conmigo Job 3412 Permítame Me voy a detener En esta introducción Hoy Porque estos mensajes Siguen Pero es bueno Yo creo que estamos Aprendiendo bien Del derecho Muy bien Muy bien Dice Si Por cierto Dios No hará Injusticia Y el omnipotente No Pervertirá El derecho Ese es Dios Aprendamos de él Job 366 Dice No otorgará Vida al impío Pero los afligidos Dará su derecho Aunque Dios Castiga al impío Por alguna razón No le quitará El derecho A los afligidos Porque es justo En este caso En este caso Dios identifica Con la aflicción Del afligido Pero no lo está haciendo Porque está afligido Si no Porque el afligido Tiene derecho A ser consolado A ser asistido A ser ayudado A ser ministrado Vaya al hospital Y consuélelo Denle un aplauso Señor Aleluya Yo tengo una oración Delante de Dios A favor de ustedes Como mis ovejas Y es que Dios Nos enseña La verdad Y la justicia Yo no quedé Muy contento Con los mensajes De la verdad Muchos fueron ministrados Pero no penetró Hasta donde yo lo veo Más ministraron Los mensajes Del orgullo Y bendigo a Dios Por eso Pero quiero que La verdad penetre Porque si usted Quiere ser justo Si usted quiere Practicar santidad Siga Siga tres cosas La justicia La verdad Y la misericordia Las tres Se encontraron En la cruz Y se besaron Según el sábado 85 Sígala Amado Y comienza Y comienza a practicar La verdad En su vida personal En las cosas Diarias En el deporte En la política En las relaciones En las opiniones No diga No diga Como dije Lo que no es Comienza a ser Una persona De verdad Sácas La pasión La simpatía Cuando usted va a juzgar Con la verdad Te tiene que quitar Toda simpatía Simpatía Por una persona Gratitud Usted sabe La gente Que sigue a líderes Por gratitud El líder Comete adulterio El líder Hace aberraciones Los engaña Con dinero Y la iglesia Los disciplina Al líder Y tiene un montón De gente Que los sigue Y los defiende Como usted lo ha visto En personas Que han hecho Escándalo Han violado A tan niños Tan presos Y lo están siguiendo Porque así Es el ser humano Amado Loco Tan loco Yo iré a la cárcel Y lo voy a visitar Y le voy a decir Estoy aquí Porque soy tu amigo Y no te voy a negar Mi amistad Mi compañerismo Te voy a asistir Pero tú te mereces Estar detrás De esas rejas Y si hubiera sido Jovez Te condeno también ¿Cómo? Si como lo escuchas Y si hubiera sido Mi hijo Lo mando a la cárcel Y eso yo Me meto detrás De esas rejas Porque si quiero ser justo Tengo que aplicar La justicia A mí Y a aquellos A quienes yo amo Porque es la verdad Amados Decir yo soy cristiano Yo sigo a Jehová Y cantarle Eso lo hace cualquiera Vivir como Dios Esa es otra cosa Este último texto Para entrar en el tema Isaías 10 1 al 3 Isaías 10 1 al 3 Dice Hay de los que dictan Leyes injustas Y describen tiranía ¿Saben lo que es tiranía? Para apartar del juicio A los pobres Y para quitar el derecho A los afligidos De mi pueblo Para despojar a las viudas Y robar a los huérfanos ¿Y qué haréis En el día del castigo? O sea El día del juicio Aquí nos Acogeréis Para que os ayude Cuando venga de lejos El asolamiento ¿En dónde dejaréis Vuestra gloria? Yo creo que estamos listos Para entrar en el tema No se olviden De esta introducción Porque en los próximos mensajes Yo no puedo Pasar por ahí otra vez Pero Es bueno que entiendan esto Si usted no dice amén Ahora Cuando yo estoy hablando Del derecho suyo Como hijo de Dios No me diga amén Sí porque Aplaudimos cuando nos gusta Y nos callamos Cuando no estoy de acuerdo Yo necesito la misericordia Y yo la amo Yo la amo Y dependo de ella Pero La mayoría de las veces Dios me beneficia más Cuando me aplica la verdad Y la justicia Y la santidad Porque me corrige Para siempre Porque me hace santo Para siempre Porque me madura Para siempre Porque ayuda A mi carácter Y mi crecimiento En Cristo Y eso se agradece más Que un gesto de misericordia En un momento dado Que lo necesito Los niños celebran Los regalos Y celebran Los caramelos Pero Odian la disciplina Y el cristiano Que es así Que solamente aplaude Las promesas Las cosas lindas Aleluya Soy libre Soy rico Tengo autoridad en Cristo Y tal Aleluya Aleluya Y por eso Mira amados Se convierte en una droga La mayoría de las ciudades Están en drogadas Están en droga Y si no le dicen Que van a prosperar Que tú vas a ser El apóstol interplanetario Te profetizo Que tú vas a ser El profeta de tu ciudad Te profetizo Aleluya Gloria a Dios Dios me dijo Ven Aleluya Entonces usted le dice Si anhelas Obispado Buena obra de ese Pero tienes que gobernar Bien tu casa Mantener tus hijos En sujeción Tener un testimonio De los de afuera Ser sobrio Ser prudente Ser decoroso Ser maduro Ah no no El amén Déjalo para después Así somos amados Y eso Y sabe como se llama eso Autoengaño A Dios no lo va a engañar Ni a los demás Usted se está engañando A usted mismo Porque usted hizo un compromiso Con la verdad Y ahora no le importa La verdad Sino el beneficio Personal La gracia Se convierte En desgracia Si solamente Si solamente Te justifica Delante de Dios Porque el propósito De la salvación No solamente Declararte justo Sino santificarte Para que tú puedas Compartir una eternidad Con Dios Y con su pueblo La salvación La salvación es un Un primer El primer auxilio Esa es la salvación Después que eres salvo Ahora ven conmigo Vamos a crecer Hasta que yo Yo te lleve Dice Dios A la glorificación Y hago un aplauso Al Señor Amén Entremos ahora En el tiempo Que nos resta Vamos a decir algo Para Poner ahí Como dice Pastor Andrés Continuará Vamos al texto Que nos incumbió Juan 1 12 Y 3 El 12 Más A todos Los que Les recibieron Si le hemos recibido Fue porque Dios nos eligió Nos llamó Y el hizo Lo que había que hacer Previamente Para que nosotros Fuésemos tocados Por el Espíritu Y hayamos nacido De nuevo Para poder recibir A Cristo A los que creen En su nombre La fe es un don De Dios Y la fe Fue depositada Por el Espíritu Santo En nuestro hombre nuevo El que no nació De nuevo No puede creer Si creyó Fue porque nació De nuevo Si es una fe genuina Más a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad O sea Derecho De ser Hechos Hijos de Dios Parémonos ahí Noten Que dice Que nos dio El derecho El derecho De ser Hechos Hijos de Dios No de ser Fabricados Sino de ser Hechos Hijos de Dios Ser hijos No es una Declaración No es un decreto Es una realidad Yo soy hijo De un hombre Y de una mujer Que ya no vive Pero me engendraron Yo soy apellido Fernández Porque yo Heredé Ese apellido De acuerdo A la costumbre De mi padre Yo puedo Reclamar Ese apellido Porque soy Hijo legítimo Eso me corresponde Pero eso me corresponde Porque Él me engendró Y por engendrarme Su nombre Su apellido Y todo lo que es Su herencia Sus propiedades Sus bienes Lo bueno y lo malo Que él tenga Me corresponde a mí Porque él es mi padre Y el primer derecho Que nosotros tenemos Es como hijos De Dios Nuestro primer derecho Pero amados Escúcheme Usted puede ser adoptado Y la Biblia Pablo usa En cierto contexto Fuimos adoptados hijos En Jesucristo Pero eso tiene su contexto Los cristianos Aunque en cierto modo Fuimos adoptados Porque no voy a contradecir Pero es una Es una enseñanza Pero nosotros Nacimos Del Espíritu Santo Nacimos Del Espíritu Santo Ahí lo dice Ponga el versículo 13 Y dice Los cuales No son engendrados De carne Ni de voluntad De sangre Perdón Ni de voluntad De carne Ni de voluntad De varón Sino de Dios No nacieron Por un deseo humano No fueron fabricados Fueron engendrados Fueron engendrados Engendrados por el Espíritu Santo Todo el que viene Al reino de Dios De la manera legítima Porque nació Del Espíritu Santo Es el resultado De un milagro Del poder de Dios Y de la voluntad de Dios Amén Nadie llega a ser Hijo de Dios Por adoctrinamiento ¿Qué quiere decir? Usted puede aceptar Todas las doctrinas Cristianas Creerlas Y hasta dar Su vida Por esas doctrinas Eso no lo hace Hijo de Dios A usted Oye Voy a decir algo más Usted puede vivir Oye bien Usted puede vivir Usted puede vivir De acuerdo a Dios Y no ser hijo de Dios ¿Qué está diciendo? Porque lo que te hace Hijo de Dios a ti No es vivir como Dios Sino porque Dios Te hizo nacer Por eso tú vives como Dios En otras palabras Nadie es hijo de Dios Por imitar a Dios Sino por ser como Dios Tener la naturaleza de Dios El carácter de Dios Porque nació de Dios Usted fue planificado por Dios Desde antes de la fundación del mundo En la elección Llegado el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo El hijo murió por usted Ahora el Señor envió El Espíritu Santo Hacerlo nacer del Espíritu Como Cristo nació del Espíritu Cristo nació del Espíritu Como ser humano Y Dios tomó a María ¿Y qué hizo? Puso el esperma divino En el vientre de María María le dijo al ángel ¿Cómo es que va a tener un hijo? Tengo como 13 años Y yo no conozco varón Y entonces el ángel le dijo Esto no va a ser con varón No va a participar ningún varón Ni carne ni sangre Va a participar en el nacimiento De tu hijo Ni carne ni sangre Ningún varón va a participar Esto viene del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Te va a hacer sombra Dentro de ti Y lo que va a nacer de ti Será llamado El Santo de Dios El Hijo del Dios Altísimo La pregunta de María Es lógica Biológicamente Yo no conozco varón El ángel le dijo No, no Esto va a ser sin varón Sin carne Ni sangre Ni varón Esto es obra Del Espíritu Santo Y le dice El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá Y lo que nacerá de ti Será llamado El Hijo del Altísimo El Hijo del Dios viviente Jesús No nació de carne Y sangre Aunque él era carne Y sangre Pero La parte divina De Jesús Ese hombre nuevo Ese segundo Adán Que tenía Era obra del Espíritu Santo Yo no sé Si Jesús Tenía Características Genéticas de María No lo sé No lo sé Eso es un misterio Que Dios lo tiene ahí Pero Solo sé Que fue Dios Que hizo A un Adán Así como hizo Adán Del polvo de la tierra A Jesús El segundo Adán Lo hizo Por obra del Espíritu Santo Sin carne Ni sangre Aún Hizo carne y sangre Porque Cristo participó De carne y sangre Pero me refiero No Estoy hablando de carne y sangre Que no Que no tiene Que no era Que no tenía La naturaleza caída Del hombre ¿Me entiendes? No nació Como nacen biológicamente Todos los seres humanos Por un esperma Y un óvulo Que se unen No nació así De esa manera Fue una obra Del Espíritu Santo Dentro de Él ¿De acuerdo? Y como Jesús Es El primogénito Del Padre Si el primogénito Nació así Sus hermanos menores Nacerán también Del Espíritu Escúchame No hay ilustración Yo no la he escuchado A nadie Esa ilustración De María Me la dio El Espíritu Santo Y la plasmé En el libro Para ilustrar Porque no hay nada Que te pueda ayudar A entender El hombre nuevo Que el nacimiento De Cristo Porque el Espíritu Santo Vino sobre María Y entró primero Eso fue lo que pasó Contigo El Espíritu Santo Entró primeramente a ti Hizo morada en ti Entró en ti Y allí Te hizo nacer Formó a Cristo en ti Porque el hombre nuevo Es Cristo formado En nosotros Cristo en ti Dentro de ti Obra del Espíritu Santo No obra De un De un resultado De un Adoctrinamiento Enseñanza doctrinal No estoy quitándole En mérito a la doctrina Las doctrinas Es para los Para los nacidos De nuevo Pero Las doctrinas No hacen No hacen Que nadie Nazca de nuevo Solamente El Espíritu Santo Hace nacer De nuevo El hombre nuevo No es el viejo Reformado Educado O mejorado El hombre viejo Será viejo Hasta que Dios Lo envía al infierno Con Satanás Ese no va a cambiar Y el error De la iglesia Ha sido Tratar de reformar Al viejo hombre No lo vas a reformar Nunca tú vas a hacer Que el hombre El hombre viejo Sea nuevo No, 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 no Ya tú tienes Uno nuevo Vive Tú tienes que vivir El nuevo Te voy a decir más Te voy a decir más Te voy a decir más Aunque Hay algo que En gramática Se llama semántica A veces nosotros Usamos expresiones Que se entiende Que estamos hablando De En forma metafórica Para hacer entender Por ejemplo Decimos Dios me Dios me cambió Está bien Si tú lo dices Yo te entiendo Y no está malo Que lo digas Pero Dios No cambia a nadie Dios te hizo De nuevo No te cambió Te hizo de nuevo ¿Están de acuerdo Conmigo O no están de acuerdo Conmigo? No, no Dios no cambia a nadie Yo sé Lo que tú quieres decir Cuando dices Que Dios me cambió Yo lo entiendo Yo lo entiendo Y te voy a decir Lo que tú quieres decir Y otra palabra El Señor me transformó El Señor me transformó No, Dios no transforma a nadie Dios hace de nuevo Te voy a decir Lo que tú quieres decir Con transformar No es tan mal usada La palabra Es simplemente Que tú quieres decir Otra palabra Que es mucho más cerca Todavía Ser renovados En la mente Que el Ciebro nos predicó De eso Y yo predicó Previamente un jubileo Renovación La palabra Renovación Habla de Volver a nacer Pero que yo sepa Uno nace Una sola vez La Biblia dice Que Cristo Murió una vez Y no vuelve a morir nunca Murió una vez Y para siempre Tú naciste una vez Y para siempre En otras palabras Cuando tú dices Dios me cambió Dios me transformó Dios me renovó Es verdad Pero Es bueno que entiendas Lo que tú estás diciendo ¿Qué significa Que Dios te cambió? Se ve un cambio En tu vida Cuando el hombre nuevo Que está en ti Por el Espíritu Santo Cuando tú vives En el Espíritu El Espíritu Santo El hombre nuevo Comienza a vencer Esa debilidad Del viejo Y la comienza A someter Y tú que eras Iracundo Ahora tienes paciencia Y tú dices Pero yo era Dios me cambió Yo era un iracundo No, no, no Tú sigues siendo iracundo Hasta que te mueras Oígalo bien Hasta que te mueras Tú vas a ser iracundo Lo que pasa es Que el Espíritu Santo Ha tenido dominio En tu vida Y entonces Ha prevalecido Ha prevalecido Ha prevalecido El fruto del Espíritu Que es la paciencia En ti Y ese es el cambio Que se ve Esa es la transformación Que se ve Esa es la renovación Que el hombre nuevo El hombre nuevo Tiene autoridad Y señorío Y se ha apoderado Del viejo Lo ha sometido Ha neutralizado El poder del mal Y se ve en ti El carácter de Cristo Si no lo explicamos así Estamos contradiciendo Toda la Biblia Porque el hombre nuevo No es un cambio Del viejo Entonces Si es así Amados Toda la filosofía Que cambia a la gente Yo no bebo Yo no fumo Yo no mato Tengo una sola mujer Esa es cualquiera Pero si ese cambio No lo hizo El Espíritu Santo Entonces no es de Dios Todo árbol que no plantó Mi Padre Se ha desarraigado Óiganlo bien El fruto del Espíritu Es el amor Del Espíritu Si tú Practicas un amor Que no viene del Espíritu No es amor Tú llámale Es humanidad Es humanidad Empatía Sensibilidad Entonces ese hombre Que humano es esa persona Wow Decirle que humano es una persona Es una ofensa Pero en el humanismo Ser humano Es ser sensible O sea Tú puedes Dice Pablo Dar todos tus bienes Para los pobres Si no tienes amor Tú no sirves Para nada Tú puedes Ser un mártir Y dar tu cuerpo Para ser quemado Y si no es el amor De Dios El fruto del Espíritu Lo que te mueve Eso no vale nada Delante de Dios Miren los extremos Que llega Pablo Para decirte Que tú puedes ser La cosa más excelente Humanamente hablando Pero si no la hace El amor de Dios En ti El Espíritu Santo Dice Esa obra no tiene El sello La identidad de Dios No es de Dios Aunque parezca bonita Aunque sea Aplausible Delante de los hombres O aplaudible Delante de los hombres Si no lo hizo Dios No es de Dios ¿Me están entendiendo? Eso me enseña la Biblia Y esto Hace caer Las escamas De los ojos Porque hay ¿Saben ustedes Por qué la religión Prevalece? Porque no ha sido Desenmascarada Pero Pablo habla Que las obras Infructuosas De las tinieblas Hay que desenmascararlas ¿Saben la gente Fabricadas Que hay en las iglesias? Usted puede hacer Todo lo que hace Un cristiano Y no ser cristiano Porque usted no es cristiano Por lo que usted hace Sino por lo que usted es El fruto del Espíritu Es amor Es gozo Es Del verbo To be Ser Yo hago El fruto del Espíritu Porque yo nací Del Espíritu Hay una ilustración Que siempre se lo digo El único árbol Que hay que poner A los frutos Es el de Navidad Usted nunca ha visto Un árbol pujando Para dar un fruto Ah imagínate Un árbol de manzana Y decir Voy a poner una manzana En aquella ramita Ah allá Ayúdame Allá allá Una manzanita Allá Otra manzanita No Puedes durar la vida entera Pujando Y no voy a poner una manzana En ese árbol A menos que no sea Del mismo árbol La naturaleza Es lo que determina El fruto La semilla Es lo que determina El fruto En otras palabras La Biblia dice Que nosotros fuimos nacidos No de simiente corruptible Sino de simiente incorruptible La palabra simiente ahí Simiente Esa es semilla Usted no nació De una semilla corrupta Usted Si es hijo de Dios Tiene la semilla de Dios Tiene la naturaleza Tiene el carácter de Dios Y Dios obró Dentro de usted En usted Para que usted Sea el producto De la obra de Dios En usted Perdónenme que me detengan Algo que he hablado Muchas veces de eso Pero yo voy a hablar De algo De un derecho Y yo voy a que usted Entienda su derecho Porque yo Vamos a hablar De como un cristiano Puede defender Y reclamar su derecho Pero usted tiene que estar Usted tiene que conocer Su derecho Y en que se basa Su derecho Usted no puede venir Adante de Dios Señor yo no bebo Yo no fumo Yo voy a la iglesia Hemos sido muy fiel En todo Así que bendíceme Señor Dice Dios No, no Los hijos del reino No son justificados Por las obras Sino por la fe Y son herederos Porque son hijos No porque hacen nada Y no porque son hijos Lo que más me da derecho A mí No es parecerme Al vecino Ni vivir como el vecino Yo no soy dueño De la casa del vecino Ni del carro del vecino Porque me parezco Al vecino Yo tengo que ser Hijo del vecino Para ser heredero De lo del vecino Porque son los hijos Los herederos Y los hijos Nacieron Y fueron engendrados Por los padres En este caso Por Dios Eso es lo que dice acá Tiene que entender En que se basa Su derecho Los hijos Tienen Son dueños Herederos De los bienes Del padre De todo el padre Pero en el caso Escúchame Los hijos Naturales Tienen la genética Del padre Físicamente Tienen 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 Parecidos Al padre Pero también Transmiten La genética Del padre Y los nietos Se parecen Más a veces Que los mismos hijos Y sigue La La descendencia Y dice Ay tiene la nariz Del abuelo No, no, no No es la del abuelo El abuelo ya se murió No es la misma nariz Es Queremos decir Que se parece Porque tiene la genética Es hijo de él Él lo engendró No No lo puede negar Entonces miren Escuchen aquí Atención acá Yo voy a volver A este texto En el próximo Servicio En el próximo Tema Si usted Entiende eso Ya En que se basa Su derecho En que los hijos Son hedereos Yo voy a seguir Yo no No, no Como me detume Mucho una introducción Ahora voy a tener Que cortar el asunto Voy a leer Un pasaje Muy conocido De ustedes Muy conocido Voy a leer Dos textos Y con eso Yo voy a terminar Uno Lo que la Biblia Lo que enseña a Dios Acerca del derecho De un hijo En el Antiguo Testamento Están conmigo Vamos a leer A Deuteronomio 21 15 al 17 Atención aquí Deuteronomio 21 15 al 17 Dice Si un hombre Tuviere Dos mujeres Ojalá que usted No tenga eso La una La una amada Y la otra Aborrecida Recuerden el caso De Ana y Penina Muy bien Saben ustedes Que la ley Óiganme La ley de Moisés Permitía una segunda mujer Si la primera Era estéril Para asegurar Que tenga Descendencia El hombre Porque era tan importante La descendencia ¿Me entienden? En esos casos Permicido Permitido No, no, no No que voluntad Perfecta de Dios Si un hombre Tuviere dos mujeres La una amada Y la otra Aborrecida Y la amada Y la aborrecida Le hubieren dado Hijos Las dos Y el hijo Primogénito Fuere de la Aborrecida Ay, 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 ay Ay, ay, ay Aquí, aquí, aquí Que vamos a pelar Al pollo Miren Miren como Dios Piensa Se hubiera dado Las dos Tuvieron hijos Pero el primogénito Que era el que Era el El sacerdote De la familia El que le daba Oigan bien La La tercera parte De los bienes Del padre La mitad Perdón La mitad De los bienes Del padre Era el bendecido De la casa Por ley Por derecho De Dios Dice Miren lo que sigue En el día Quisiera Heredar A sus hijos Y lo que Tuviere No Podrá Dar el derecho De primogénitura Al hijo De la amada Con preferencia Al hijo De la aborrecida Que es el Primogénito Y como es que Un amante Va a heredar Más que mis hijos Si los míos Son legítimos De un matrimonio Porque Dios Dijo Que el primogénito Tiene la mayor bendición Porque más adelante Dice Porque es el vigor De tu fuerza Y porque hay una enseñanza En la primogénitura Porque Dios Redimió a los primogénitos En Egipto Y hay una bendición Con ellos Cristo es el primogénito Y nosotros Nosotros somos La congregación De los primogénitos Dice Hebreos El libro de Hebreos Escuchen Eso es derecho De justicia Porque este Aunque hijo De la aborrecida O de la amante Es hijo Es hijo Perdóname Es hijo Que yo dije Es hijo Te lo voy a poner a ti Y ahora tú Tú vas a estar De acuerdo conmigo Los ángeles Nunca han pecado Y la Biblia Los llama Los hijos de Dios En el Antiguo Testamento A los ángeles Dios les llama Los hijos de Dios Y nosotros Y nosotros hijos de Adán Que pecamos Lo avergonzamos Y fuimos redimidos Por Cristo Jesús Y ahora Dios dice Debido a que Adán Pecó Y que los hombres Fueron redimidos De ñapa De suerte Y por favor Y gracias Así que le doy Más privilegio A los ángeles Porque nunca pecar Y Dios dice No Los hijos de Adán Aborecida Serán más numerosos Que el hijo de la amada Así dice Dios Con estas palabras Dios No le quite el derecho Al que lo tiene Aunque respeta mucho El matrimonio Y a los hijos legítimos Pero ahora no se trata De matrimonio Se trata de que Este es hijo Yo lo engendré Me pertenece Y si es el primero Y el primero Tiene la bendición Le damos el doble bendición Es el derecho Del primogénito Así respeta Dios El derecho De los hijos Y si algo de eso Te perjudica Tranquilo Que un día Te va a beneficiar Porque lo justo Es así Hoy me puede perjudicar Pero mañana me beneficia Porque el que La balanza De la justicia Te mantiene A ti bien No hay nada Que preserve Una nación Como la justicia No hay nada En la vida Que preserve Más a una iglesia Que una iglesia Justa y santa Y verdadera Porque si admiramos A Dios Y lo respetamos Y lo alabamos Es porque es justo Y porque es verdadero Y porque es fiel Y porque es misericordioso Donle un aplauso Ahora Atención aquí Ahora vamos Al texto Uno de los pasajes Más conocidos De la Biblia Y van a escuchar Algo Que nunca han escuchado Y saben Y saben ustedes Por qué le digo Que nunca lo he escuchado Porque yo tampoco Nunca lo había escuchado Pero Dios Me lo reveló Está ahí en la Biblia Está ahí Una palabra Que usted la lee Le pasa por encima Pero que En lo que vamos a decir Ahora usted va a decir Wow Yo no había visto eso Y no le voy a decir Cuál es el pasaje Si no Búsquelo No lo adivinen Pero es Es Lucas capítulo 15 No le voy a decir Cuál es Para que usted llegue Al texto Junto conmigo Aquí está Vamos a leer 15 11 En adelante Yo no me voy a detener Porque me voy a detener En un versículo clave Y después La próxima La próxima vez Estudiamos También dijo Un hombre tenía Dos hijos El menor de ellos Dijo a su padre Atención aquí Atención Mucha atención Pueblo dominicano Atención Digo Pueblo cristiano Era para que los dominicanos Se rieran Escuchen La parábola Del hijo pródigo Llamado así Escuchen Esto Y el menor de ellos Dijo a su padre Padre Dame La parte De los bienes O sea De la herencia Que me corresponde Y les repartió Los bienes Párense ahí Párense ahí Esa palabra Los que me corresponde Ese término Que usó ahí El hijo pródigo Está documentado Que aparece En muchos En muchos Manuscritos Antiguos De los griegos En muchos papiros Que era Una Una expresión Técnica Legal Cuando un hijo Reclamaba Un derecho ¿De dónde Salió Este tipo Menor En la casa A reclamarle Al padre Dame La parte De mi herencia Que me Corresponde Yo quiero Que ustedes Usen un poquito Su imaginación Porque aquí Este es uno De los textos Que más Nos va a ministrar En estos mensajes Porque aquí Habla De un muchacho Aunque extraviado Conoce a su identidad Y su derecho Y es posible Que alguien Tan extraviado Como este hijo Menor Fuese más Tuviese más Entendimiento De lo que es un hijo A veces Nosotros cometemos Un error Yo no me atrevo A decirle Padre Porque yo me siento Tan, 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 tan No, 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 no Este tipo estaba mal Bien mal Pero era hijo Era hijo Y como hijo Sabía el derecho Como hijo Y se atrevió A pedir Antes de tiempo Dame lo que me Corresponde Derecho Aprendamos a reclamar Derecho Cuando usted Se para delante De Dios En Cristo Por el Espíritu Santo Y le reclama Al Padre Todo el Dame la herencia No crea que Dios Se va a ofender Con usted Todo lo contrario Ese es un hijo Ese si se cree hijo Este si sabe Que es un hijo Este si conoce Su autoridad Y libertad Como hijo Él estaba equivocado En su actitud Porque los hijos No se van de la casa Ni abandonan Al Padre Él estaba errado Pero tenía Revelación Tenía claridad Dame lo que me Corresponde Escuchen ahora Dios me reveló Algo Yo siempre He cuestionado Y lo digo En el libro Que ese padre Representa a Dios Y yo siempre digo Siempre cuando Enseño digo Ningún padre Le da la herencia A un hijo Y mucho menos Al menor Estando vivo Porque la herencia Se da El testador Tiene que morir Dice el escritor A los hebreos La herencia Cuando el viejo Se muere ¿O no es así? Lo raro de ahí es Que dice Les repartió Los bienes El padre Lo escuchó Y yo digo Si el padre Escuchó A un muchacho Pródigo Que se va De la casa Abandonando Al padre La casa Porque se cree Sabio Y el padre Yo tengo Muchos mensajes Con otras enseñanzas El papá Le quiso Le quiso Dar la oportunidad De que viera Lo errado que estaba Para que después Regresara Pero es otro tema Ahora mi tema Es otro ¿Me entienden? Porque la palabra Tiene Es multiforme Y aquí En la enseñanza Yo le dije Yo siempre decía Y como es posible Porque ningún padre hebreo Le va a dar La herencia A un hijo Estando vivo Y mucho menos Al menor Y creo que hoy O ayer estudiando Le digo Señor Bregame con esto Y Dios me dijo Tú sabes por qué Oiganme Oigan la enseñanza Tú sabes por qué Le dio la herencia Antes Sin morir Porque ese padre Representa a Dios Y Dios no se muere Y eso es revelación Eso es revelación Si ese padre Que Dios Como no se muere Él le da la herencia Al menor Porque no se muere Y yo aprendo De eso Como mi Dios No se muere Mi herencia Tampoco se muere Así que pida La herencia Está guardada En los cielos Allí no entra el ladrón No hay nadie Que mine Ni hurte Está bien guardada En el cielo Es inaccesible Para el diablo Porque ya lo echaron De allá Tú no tienes Que esperar Que tu padre Se muera Para heredar Él no se va a morir Y tú vas a ser Eternamente Como él Heredero De sus bienes ¡Ja, ja, ja, ja! Mi alma Te alaba Jehová Y mi espíritu Se regocija En Dios Mi salvador Que tremenda Enseñanza Mi Dios En Cristo Ya me dio La herencia La tengo No tengo que esperar Que llegue la eternidad Ni que mi padre Se muera Ya me la dio Somos herederos Y coherederos Con Cristo Porque somos Hijos E hijas De Dios Amén Y cuando usted vaya A Dios Dame la herencia Dame la herencia La herencia Dice que yo Tengo entrada Así que voy A entrar La herencia Dice que tengo Un camino Y que me puedo Acercar a mi padre Cuando yo quiero Así que voy Tengo audiencia En el trono La herencia Dice Que el hijo Clavó en el madero Mis enfermedades Así que yo Reclamo salud Porque tú eres Jehová Rafa Mi padre Es Jehová Rafa Y si mi padre Es Jehová Rafa El hijo No puede estar enfermo A menos que el padre No tenga un propósito Mejor para mi Que sanarme Porque el padre Permite la enfermedad Cuando tiene algo mejor Que la enfermedad Para ti Por eso lo permite Si no, no No te afligiera Innecesariamente Dice la Biblia Me ministra eso Timothy Hay que reclamar La herencia Aférrese ahí Y diga Padre Padre Yo soy hijo Y quiero la herencia Escúchenme Escúchenme hermanos Escúchenme Escúchenme Si se la dio Al que se iba De la casa Como no se la va a dar Al que esté en la casa Por favor Amén Y es tan misericordioso Que este desperdició La herencia Y todavía lo recibió Con honores Con abrazos Con besos Y que quieren ustedes Que ese fue un Fue tratado como un esclavo No No Señor tuvo que Como padre Que convertir al que se quedó Porque el que se quedó Era más pródigo Que el que se fue Porque hay gente que El hijo pródigo El hijo pródigo Estaba perdido Porque se fue Pero ese estaba perdido Porque nunca había disfrutado Del padre Y lo tenía todo Lo tenía todo Y no tenía nada Y le decía al padre Yo he trabajado Como un animal Para ti Y nunca he disfrutado De un De un corderito Y dice el padre Pero si todo aquí es tuyo Hijo Si tú no lo disfrutas Problema tuyo Eso es tuyo ¿Ven la diferencia? Aquel Malgastó la herencia Oigan esto Oigan esto Y no estuvo bien Que malgastó la herencia Pero este peor Porque este la tenía Y vivió como si No lo hubiera tenido Ay Señor ¿Cuántas enseñanzas? ¿Saben quién era ese? La drasma perdida Que se perdió En la misma casa Mueva la alfombra Mueva la cama Mueva la mesa La drasma se perdió Ahí lo dice el contexto Dentro de la casa Hay hijos perdidos Dentro de la casa Hijos perdidos Fuera de la casa Porque criticar A los que están Fuera de la casa Cuando el que está adentro Canta Diezma Sirve Hace todo Pero no disfruta De la relación Con el padre No entiende Al padre No entiende Por qué el padre Hace fiesta Recibiendo a un adulto Pero que malgastó El dinero Y por qué se está gozando Míralo danzando Al padre Nunca ha danzado Y tanto que yo he trabajado Y nunca me ha danzado Y míralo allá Eso es terrible Eso es terrible Vivir con el padre Y no entender al padre El padre tiene que Tuve que ser Hijo Tu hermano estaba muerto Y ahora vive Hay que celebrarlo Hijo El menor Estaba pegado A la herencia Y la malgastó Este estaba pegado A la herencia No la ha disfrutado Y la herencia Hizo Que no aceptara A su hermano Ni se alegrara De su venida La herencia Lo daño Cuando la herencia Debió De Producirle amor Hacia su hermano Y poderse En ese momento Alegrarse con su papá Porque saben Por qué Reaccionaba así Porque todo lo que Quedaba allá Era de él Y con lo que Quedaba era de él Se no se lo va a dar Es sinvergüenza Hay un gran problema Hay que saber Administrar al padre Y la relación con él Y hay que saber También Administrar el derecho A la herencia Y de eso lo haremos En la próxima Y si usted Si usted está Sintonizando A Radio Amanecer Déjala un poco más Un aplauso al Señor Aleluya Amén 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 Si a usted Se le olvida Todo Recuerde una cosa Si el hijo Pródigo Entendió Cuál es su herencia Y la reclamó Dame la herencia Yo que soy hijo Yo que soy hijo Legítimo De la casa Yo lo voy a reclamar Con autoridad En Cristo Con humildad Pero con autoridad Del otro aplauso Señor Amén Yo oro por ti Mi hermano Mi hermana Ruego al Señor Que el espíritu De esta palabra El contenido De esta palabra La intención De Dios Al enseñar Esta palabra Pueda Iluminar Tu interior Y revelarte Aún más De lo que yo Como predicador He expresado Que Dios te bendiga Pero grandemente Con esta palabra De tal manera Que tu tengas Esa seguridad Esa certeza Esa confianza Para en Cristo En la gracia Por la fe Y por Por lo que eres Un hijo de Dios Tu puedas reclamar Con humildad Pero aferrado a Cristo Lo que tu eres Dios es tu padre Tu eres hijo Y lo de Dios Es tu herencia Que Dios te bendiga Y te de la victoria En Cristo Jesús Aleluya Denle un aplauso Al Señor Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita Nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga Nuestra página web Nuestra página web Nuestra página web Un despedimos Dos Que Dios Gracias por ver el video.